El semáforo está dañado. El semáforo es de la esquina Miranda, con la avenida Varal. Está fijo en rojo. Los vehículos se quedan esperando el cambio, los que no saben, y atrás están los autobuseros, que conocen la ruta y saben que el semáforo se queda pegado. No pasa mucho tiempo para que los autobuseros empiecen a tocar la corneta y a formar un escándalo, para que los que no saben que el semáforo está parado en rojo, avancen. Es un zaperoco. Grabo este video para ilustrar la situación y pedir el arreglo a las autoridades de este semáforo. El semáforo de la avenida Varal, con esquina Miranda. Notes el tráfico y el caos que se genera, aparte de la contaminación sónica, el ruido que se causa en las inmediaciones donde hay edificios residenciales. Entonces, espero el video sea visto por las autoridades. De paso, se nota, no sé si se ve en la cámara, que el semáforo está lleno de telas de araña. Es un indicio de que no se le ha hecho mantenimiento. Semáforo en rojo. Fijo en rojo, en la esquina Miranda de la avenida Varal, sentido Quintacrespo. Tomen nota las autoridades. Fijo en rojo, en la esquina Miranda de la avenida Varal, sentido Quintacrespo. Fijo en rojo, en la esquina Miranda de la avenida Varal. Fijo en rojo, en la esquina Miranda de la avenida Varal. Fijo en rojo, en la esquina Miranda de la avenida Varal, sentido Quintacrespo. P��随, l называется壓t y frontón cinco mensal, Nomoros en rojo, Federico Lagos, sentido Quintacrespo. Fijo en rojo.